Durante la temporada de decembrina, miles de personas llegan a nuestro país con la finalidad de pasar las vacaciones al lado de su familia. Año con año se registra la llegada de miles de paisanos desde los Estados Unidos. El titular del Inami en Baja California señaló cuál es la cantidad de personas que llegan a nuestro país en estas fechas. De manera peatonal son 4 mil y los vehículos son miles los que cruzan diariamente. En realidad se va a ir midiendo con base en la tecnología que existe en aduanas, personal que está de Inegi en las garitas ahorita haciendo el conteo. Es evidente que para este cierre de año el flujo de personas que cruzan del vecino país hacia nuestra nación se incremente. Eso según lo dicho por el propio David Pérez. El incremento sí es significativo porque es mucha la gente que viene a visitar a los parientes y a traer también apoyos en la época, haciendo labor altruista y los que vienen también por tema de turismo. Además el titular del Inami compartió la cantidad de elementos que se han desplegado en este operativo de fin de año. Son más de 20 elementos en garitas que van a estar pendientes en aeropuerto, incrementamos los módulos de CVX, también es la época de mayor afluencia del año de la gente que utiliza el puente de CVX y también el aeropuerto de las llegadas. Para evitar cualquier clase de malos entendidos, Pérez Tejada compartió que tomarán las siguientes medidas. Estamos reforzando la presencia de gente, sin embargo no se contrata nueva gente, debemos de poderles extender jornadas o de realizar traslape de turnos para tener mayor presencia en los puntos de internación. Informo para CNR Televisión, Luis González.